Mendoza, la gata Fernández, lo buscaban a Barbona, aquí la tiene Barbona, esta es la gata Fernández que sale a presionarlo, que era Nebiter, otra vez la gata Fernández, buena devolución de Barbona, quería entregarla a Salmeida para Ceruti, Ceruti para Mendoza, Mendoza para Ceruti, le quedó para la zurda y es derecho, entonces le da con la zurda y es un golazo, gol, 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 de Estudiantes de la Plata es derecho, pero le quedó para la zurda y le dio con la zurda nomás, y señoras y señores, a los 11 minutos del segundo tiempo, Ceruti, tal vez sí.